Me dices goodbye en tu nota tan ricamente Y no me ha dado la idea de no volver a verte Si lo llego a saber mi mosa andúte bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejón por donde nunca pasa nadie Con un murro amarrado en la puerta del aire Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, a galeras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, es mi única misión Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Baila conmigo amor, que soy muy cariñoso guapa Y aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy Llévame al cine amor, y a comer un arrocito a castellón Si tu hotel son cuatro días, pa' que vas a exprimirte el limón Escolta pique, dame aire con tu abanico Que sopla Barcelona, me muero la calo Y si solo tengo amor, que es lo que tengo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Agarrotín, que agarrotan a la vera, vera, vera de San Juan Agarrotín, agarrotan a la vera, vera de San Juan Agarrotín, agarrotan a la vera, vera de San Juan Agarrotín, agarrotan a la vera, vera, vera de San Juan Agarrotín, agarrotan a la vera, vera de San Juan Agarrotín, agarrotan a la vera, vera de San Juan